Dando la enhorabuena a los servicios de limpieza de colegios y edificios públicos y los servicios de ayuda a domicilio, es como ha comenzado la protavoz del Gobierno Municipal Chiclanero, Cándida Verdier, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que les ha dado la razón en el proceso de municipalización emprendido en 2017. Verdier ha recordado que el Pleno del 27 de marzo de 2017, con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el Partido Popular, que votó en contra, dio luz verde a la municipalización de estos servicios para evitar que los trabajadores vivieran con incertidumbre cada vez que se proponía un cambio de empresa. El abogado del Estado, del PP, recurrió el acuerdo de Pleno de 2017 y el contencioso de Cádiz le dio la razón, pero el Ayuntamiento de Chiclana y Emsisa presentaron un recurso ante el DSJA, que es el que hoy les da la razón. Recordaréis que el Partido Popular decía que el servicio que no era viable, que no era rentable, habló de enchufismo, que estábamos enchufando a estas mujeres, a veces parecía que se ponía a favor de las mujeres porque decía que peligraba el pago de las nóminas, en otros casos enfrentaba a las mujeres diciendo que el asentismo laboral iba a ser superior. Bueno, miren ustedes, ya todo eso ha muerto, todo eso ha desaparecido. Estamos en la tranquilidad saluta, que estábamos en la senda correcta, en el camino correcto, el tribunal nos ha dado la razón, y yo solamente me queda decir enhorabuena a las mujeres y a los hombres que habéis continuado en la lucha sindical, que estábamos en la senda correcta, que os han dado la razón, que sois personal laboral y que no tenéis nada gratis, que nadie os ha regalado nada, que todos os lo habéis ganado con el esfuerzo, con el trabajo y con la trayectoria sindical que lleváis tanto en Carnas, de Sanduvete, que me acompaña de comisiones obreras, que representa al comité de limpieza de colegios y edificios públicos, como a Candi, Candelaria, que representa, que es la presidenta del comité de ayuda a domicilio. Enhorabuena a las dos, enhorabuena a la plantilla, trasladarle nuestra más sincera enhorabuena y agradecimiento por vuestra paciencia y por vuestro trabajo. Creo que aquí ha acertado el tribunal y nos ha dicho que teníamos la razón, que en un momento dado peligró la situación, pero sois personal laboral al servicio de la administración pública. Ha sido una lucha muy larga, ha sido mucha incertidumbre, ha sido muchos miedos inculcados que por parte de la derecha nos venía, que todo era desánimo y todo era intentar desacreditar aquello que nosotros intentábamos demostrar y hoy por fin se ha comprobado, se ha demostrado que era cierto todo lo que decíamos. Dar las gracias a toda la corporación por haber estado luchando para que esto se consiguiera. Estamos, por supuesto, muy contentos y que se ha demostrado que ni hemos entrado a dedo, que la subrogación era totalmente lícita, que no le quitamos trabajo a nadie y que nos lo hemos ganado a pulso nuestro trabajo. Candela Verdier ha destacado tres aspectos importantes de la sentencia. El primero, que el informe del interventor que decía que el servicio era más rentable y ventajoso que se llevara por una empresa municipal como Encisa es correcto y legal. En segundo lugar, que se dé la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores aplicable a la administración pública. Y en tercer lugar, dice el Tribunal, que no hay nuevas contrataciones, que los contratos son por derecho propio y son personal laboral al servicio de la administración pública. Todo ello respalda que el proceso de municipalización de los servicios de limpieza de colegios y edificios públicos y los de ayuda a domicilio, emprendido por el Ayuntamiento de Chiclana, están dentro de la legalidad.